Hola, mi nombre es Josué López y ahora sus deportes con Roberto Vinces. Suena el silbato y yo me escapo del mundo, simplemente fútbol. Y bueno amigos fanáticos del fútbol, están contando los días para este sábado cuando nuestro equipo local en la MLS disputará su primer partido de los playoffs y Roberto Vinces estuvo en las instalaciones de la Unión y nos tiene todos los detalles. Gracias Perla, nos encontramos en territorio de la Unión de Filadelfia donde este fin de semana el equipo busca su victoria en la primera ronda de los playoffs de la MLS. Aquí la nota. Se aproximan los playoffs en la MLS y el enfoque de Jim Curtin es juntar a los muchachos. Hemos tenido un poco de descanso con la pausa internacional. Teníamos 10 jugadores fuera, así que estamos empezando a recuperarlos de sus selecciones nacionales y los jugadores que han estado aquí han trabajado muy duro. Curtin indica que el partido de este sábado se podrá determinar de una forma que han practicado mucho estos días. En los playoffs cuando el margen es muy ajustado se puede reducir reinicios. Cosas como tiros de esquina, tiros libres, también hemos trabajado mucho en ellos. El rival de este fin de semana a las 2.30 de la tarde son los Red Bulls de Nueva York. El equipo Red Bull tiende a sacar a lo mejor de nosotros. Es un gran rivalidad. Sabemos de qué se tratan. Es un equipo de alta intensidad que también está jugando bien. Hay lindos recuerdos de enfrentar a los Red Bulls en los playoffs. Muy lindos recuerdos de la última vez que nos tocó un juego de playoffs aquí contra Red Bull. Hicimos historia, fue el primer juego que ha ganado en la franquicia, en la historia. Y yo me acuerdo que el ambiente en ese partido era uno de los mejores que yo he estado parte de aquí, en este estadio. La unión ha llegado a finales de la Copa Abierta, playoffs de la MLS, semifinal de la CONCAC Champions y aún falta ganar un trofeo. Su único premio fue el Supporter Shield del año pasado. El capitán Alejandro Bedoya espera cambiar esa gran espera de todos. El trofeo más grande es el que nos falta, ¿no? El MLS Cup. Y yo quiero tratar de hacer todo un gran esfuerzo para hacerlo. Nosotros tenemos ese pensamiento que el año pasado teníamos un gran chance. Y bueno, ahora el New England que hace el Supporter Shield, entonces también queremos esa revancha. Vamos al hockey sobre hielo donde los Phantoms necesitan mejores resultados. Si quieren avanzar lejos en la segunda división de la Liga AHL. El afilado de los Flyers ocupa el último lugar en su división, con un récord total de tres victorias, siete derrotas y tres derrotas en tiempo extra. Hoy el equipo recibe a los Checkers de Charlotte, que ocupa el cuarto lugar en la división del Atlantic. Pese a que ambos chocan por primera vez en el centro PPL de Allentown, los Phantoms conocen bien a su rival, ya que perdieron y ganaron en sus dos partidos de visita. Ahora vemos a Heinel Wheeler del Valle Lehigh, que se alista para su tercera pelea como profesional. Me siento muy bien mentalmente, físicamente y estamos listos para pelear. El pugilista buscará su sexta victoria contra Hendo Canida de Filadelfia. Entrenamos para adaptarnos a cualquier persona. Los campeones del mundo se adaptan a cualquier situación. Quien entra al ring podría ser el superhéroe Thor. Vamos a pelear. Wheeler ha ganado todas sus peleas por knockout y como él dice, esos golpes no más llegan y sucede. Wheeler peleará por primera vez en el Casino Live en Filadelfia. El combate de cinco asaltos formará parte de la cartelera encabezada de Sonny Conto y Joey Cowley. El evento inicia a las 7 de la noche de este jueves. Y si no se quedó despierto para el juego de los Sixers el martes, le cuento que no pudieron ante el Jazz de Utah. Filadelfia cayó 120 a 85 y sufre en su quinta derrota de la temporada regular. Esta es la primera vez desde el 2017 que los Sixers pierden cinco seguidos. Bueno amigos, eso es todo de mi parte. No se olviden, apoyen sus deportes locales. Regresamos.